Teniendo ya más del 70% de los recursos, los padres de la joven Sailin Mora ya están realizando las coordinaciones necesarias para sacar la cita y tener la fecha de la operación. Sailin es una joven generaleña de 24 años de edad, quien padece de un tumor cerebral. Se sometió ya a tres operaciones y requiere de una más en Colombia, la cual cuesta 12 millones de colones. Estamos tratando de ver si podemos la última semana de marzo o la primera semana de abril. Ya estamos negociando con la clínica, ya tenemos el 75% de los fondos. Entonces ya podemos empezar a hacer una cita, empezar a negociar, pero creo que va a ser posible y muy pronto, gracias a Dios. Precisamente el pasado sábado 20 de febrero se llevó a cabo la maratónica Juntos por Sailin, en las instalaciones de Copeagri RL ubicadas en Daniel Flores, la cual dio resultados muy positivos. La meta de ese día era recaudar la mitad de lo que requiere esta joven, sin embargo, las expectativas fueron superadas. Ese día se contabilizaron más de 8 millones de colones. Sinceramente muy feliz y muy contenta y muy agradecida con todo el pueblo generaleño que me ha apoyado tantísimo. Sinceramente no lo podía creer, fue grandioso. Bueno, sinceramente me quedé sin palabras. Sí sé que el pueblo generaleño es muy bondadoso, pero no sabía cuánto. Sinceramente no imaginaba tantísima plata, pero bueno, gracias a Dios. ¿Y ahora qué sigue Sailin? Bueno, ahorita lo que sigue es, bueno, esperar un poco para la operación y después de la operación, si Dios lo permite, continuar con mi trabajo y continuar con mis estudios. La familia Sailin está complacida y agradecida con todo el pueblo que les ha tendido la mano. Durante el día me la planteaba esa misma pregunta, cómo responder, cómo agradecerle a un pueblo la manifestación de cariño y de aceptación y de apoyo que nos dieron este día sábado. Fue una alegría total desde horas de la mañana cuando todo empezó a caminar bien y así culminamos, un día cansadísimo de trabajo, pero muy contentos de ver el entusiasmo y de ver la cobertura de los medios, de ver cómo todo el mundo apoyó y cómo todo el mundo reportó. Impresionante, yo me quedé sin palabras y no sé estas horas cómo poder llegar a cada uno, desear cómo poder llegar a cada uno, poder abrazarlos, poder agradecerles de verdad de que hayan hecho posible toda esta manifestación de cariño y este apoyo económico que fue impresionante. Pero todavía faltan 4 millones de colones, por lo que si usted quiere colaborar puede depositar en la cuenta número 001-14-10602-7 del Banco de Costa Rica con el nombre de Sailin Monar Aranjo. Además, esperan realizar otra pequeña maratónica para recaudar lo que hace falta. La idea es que estamos programando para el mes de marzo, tal vez a fines, buscaremos un día adecuado también para la planificación de todo lo que tenemos que hacer, pero sí, necesitamos ya un pobocito más, tal vez una maratoncita más de un día, tal vez un día sábado. Ya tenemos programada también hay una motocadolgata en San Rafael de Patanares que se está organizando allá precisamente para esto mismo. Entonces yo creo que muy pronto vamos a tener eso que falta para poder ya finalizar este proyecto. En los supermercados Copia de Gris y RL todavía siguen recibiendo donaciones y lo harán hasta el próximo 6 de marzo.